Muy buenos días, hoy vamos a estar viendo cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la moratoria de la Ley 27.653 y la prórroga establecida para este mes de abril. Les habla la contadora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa, también expositora de diferentes cursos dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. ¿Quiénes son los sujetos que pueden solicitar la moratoria? Bueno, las entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y los inscriptos ante AFIP, como asociaciones, fundaciones cooperativas, consorcio de propietarios, mutuales, entre otros. También las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que se encuentren en los tramos 1 y 2 y que tengan el certificado vigente, MIPIME, y para aquellos que no lo tengan y que lo quieran solicitar y lo quieran acreditar este trámite, lo van a tener que hacer ante el registro de empresas MIPIME y manifestar la voluntad de adherirse con una antelación mínima de 15 días hábiles administrativos anteriores a la fecha en que finaliza la adhesión a la moratoria. Y esto lo van a tener que hacer a través del sistema MIS Facilidades, seleccionando la opción Certificado MIPIME en Trámite. También lo pueden pedir las personas humanas y sucesiones indivisas, que sean consideradas como pequeños contribuyentes, pero para esto van a tener que haberse inscrito en Impuesto a las Ganancias durante el 2020 y haber tenido ingresos iguales o superiores a 2.609.240,69. Y en el caso de que en el 2020 hayan presentado bienes personales, van a tener que contar con bienes que sean iguales o superiores a 20 millones de pesos. También lo van a poder pedir otros contribuyentes que no poseen activos financieros en el exterior. Puede pasar que sí poseen activos financieros, y en ese caso van a tener que repatriar por lo menos el 30% del producido en el exterior. Y bajo esto de aquellos sujetos que querían o quieren adherirse a la moratoria y tienen que repatriar, al no darles el plazo fue que se solicita, se pide esta prórroga que finalmente fue aceptada. Porque justamente en el caso de aquellos sujetos que necesitan repatriar, no llegaban con los plazos para poder cumplir con la obligación. ¿Cuáles son las deudas que se pueden incluir en la moratoria? Las deudas que sean de naturaleza impositiva, aduanera o de seguridad social, pero no solamente la deuda en sí, sino que también se incluyen intereses, multas y otro tipo de sanciones que hayan surgido de esta deuda original, impositiva aduanera o seguridad social, en la medida en que haya vencido hasta el 31 de agosto 2021. ¿Cuáles son los sujetos excluidos? Los declarados en quiebra, sin continuar la explotación, los condenados por delitos tributarios o aduaneros, incluido el delito de evasión, o los condenados por delitos dolosos relacionados con el incumplimiento de estas obligaciones tributarias, y en el caso de las personas jurídicas, cuando sus directivos hubiesen sido condenados por delitos que están en los puntos unidos, que serían los condenados por delitos tributarios o aduaneros, o los condenados por delitos dolosos que se relacionan con este incumplimiento de la obligación tributaria. La exclusión de estos dos puntos, los condenados por delitos tributarios o aduaneros, o los que sean condenados por delitos dolosos y que se relacionen con el incumplimiento de estas obligaciones tributarias, y por otro lado, en el caso de los directivos de las empresas que hayan realizado también, que hayan estado condenados también por estos delitos, va a proceder siempre que exista la sentencia firme y que la condena obviamente no haya sido cumplida. ¿Cuáles son las obligaciones que se encuentran excluidas de poder ingresar en la moratoria? Cuotas con destino a ART, aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales, aportes y contribuciones por trabajadores de casas particulares, cuotas que corresponden al seguro de vida obligatorio, aportes y contribuciones con destino al RENATRE o RENATEA, anticipos y pagos en cuenta, exceptuando los que corresponden a las declaraciones juradas, que estén venciendo con posterioridad al 31 de agosto del 2021. Obligaciones incluidas en planes de pago caducos de este régimen, obligaciones que deriven de exclusiones y incumplimientos que se prevén en el régimen de sinceramiento fiscal o el programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina, el aporte solidario y extraordinario, intereses, multas y otros accesorios que se relacionen con cualquiera de los puntos que recién les estaba mencionando, y las cotizaciones fijas que corresponden a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al régimen simplificado y que se hayan devengado hasta el mes de junio 2004. ¿Cuál es el plazo para adherirse y cuál es la prórroga de la que estamos hablando? El acogimiento a este régimen lo van a poder hacer hasta el 29 de abril, inclusive, y se realiza a través del servicio Sistema de Cuentas Tributarias, cuando se pretenda cancelar obligaciones que sean impositivas o previsionales por medio de compensaciones, mediante la opción solicitud disposición de créditos aduaneros, cuando se busque cancelar obligaciones de origen aduanero mediante compensaciones, y mediante mis facilidades, cuando se quiera cancelar cualquier tipo de obligación mediante el pago al contado o planes de pago. Los requisitos para poder adherirme va a ser presentar o rectificar, según lo que corresponda, las declaraciones juradas de las obligaciones que se pretenden cancelar, declarar el número de CBU de la cuenta en la cual se estarían debitando las cuotas, en caso de optar por cancelación mediante planes de facilidades de pago, y poseer constituido y actualizado, como siempre, el domicilio fiscal electrónico. ¿Qué es lo que se va a condonar en este régimen? Las condonaciones de intereses resarcitorios o punitorios se va a condenar por el importe que supera el 10% del capital adeudado, cuando se trate de micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y asociaciones comunitarias, personas humanas y sucesiones indivisas que estén considerados como pequeños contribuyentes, se condona el 35% del capital adeudado cuando se trate de medianas empresas que estén dentro del tramo 1 y 2, y el 75% del capital adeudado cuando se trate de los demás contribuyentes. También se van a condonar los intereses que se relacionen con las obligaciones de capital que estén comprendidas dentro del régimen, siempre que éstas se hubiesen cancelado con anterioridad al 11 de noviembre del 2021. ¿Y cómo va a ser la condonación de multas? Bueno, va a proceder el beneficio de liberación de estas multas por incumplimiento de obligaciones formales que puedan subsanarse cuando no se encuentren firmes ni tampoco abonadas y siempre que se cumpla con el deber formal antes del 29 de abril, que es la prórroga. Recordemos que antes será hasta el 31 de marzo. Y cuando el deber formal se hubiese incumplido con anterioridad al 31 de agosto, y debido a su naturaleza no puede subsanarse, la sanción va a quedar directamente condonada de oficio. ¿Cuál es la prórroga entonces? Del 31 de marzo pasa al 29 de abril, y va a abarcar no solo a la moratoria para empresas grandes, sino que también es para la condonación para clubes de barrios y deudas de hasta 100.000 pesos de monotributistas y pequeños contribuyentes. Y también para la solicitud del beneficio para buenos cumplidores. Si bien esta condonación perdona toda la deuda, también la moratoria lo que hace es liberar de multas e intereses por monas, así como de las consecuencias que traen y que son penales, deudas impositivas de seguridad social y aduaneras. Bueno, hasta acá llegamos con toda la información y todos los aspectos más importantes de la moratoria, así que como siempre, muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.